¡Hola y bienvenidos a un nuevo video! Hoy tendremos una clase de lengua y literatura y aprenderemos sobre el verbo y sus complementos. ¡Empecemos! ¿Qué es el complemento del verbo? El complemento del verbo es todo aquello que completa o perfecciona el predicado. Los complementos del verbo sirven para explicar la acción del sujeto y el verbo diciendo sobre qué cosa cae la acción del verbo, sobre quién y en qué circunstancias. Ahora revisemos las reglas gramaticales. Complemento directo El complemento directo es aquel que nos indica sobre qué cosa cae la acción del verbo. Y para poder saber cuál es el complemento directo, se debe preguntar ¿Qué al verbo? Ejemplos Carlos arregla su carro. Realizamos entonces la pregunta al verbo. ¿Qué arregla? Su carro. Por lo tanto, su carro será el complemento directo. Entonces, podemos decir que su carro es aquella cosa sobre la que cae la acción de arreglar. Otro ejemplo. María compró dos manzanas. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué compra? Dos manzanas. Entonces, dos manzanas es el complemento directo. Complemento indirecto El complemento indirecto es aquel que nos indica sobre quién cae la acción del verbo. Para conocer cuál es el complemento indirecto, debemos preguntar ¿A quién? al verbo. Ejemplos Carla peina a María. Realizamos la pregunta. ¿A quién peina? A María. Entonces, a María es el complemento indirecto. Complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales son aquellos que nos indican de qué manera, cuándo y dónde sucede la acción del verbo. Existen tres tipos de complementos circunstanciales. 1. Complemento circunstancial del lugar. Nos indica dónde tiene lugar la acción. 2. Complemento circunstancial de tiempo. Nos indica cuándo tiene lugar la acción. 3. Complemento circunstancial de modo. Nos indica cómo sucede la acción. Para poder conocer cuál es el complemento circunstancial, debes preguntar ¿Cómo, cuándo y dónde al verbo? 3. Complemento circunstancial de tiempo. Revisemos algunos ejemplos con los previamente analizados. ¿Dónde corta el pelo? 4. Complemento circunstancial de tiempo. 5. Complemento circunstancial de tiempo. Entonces, podemos decir que en su cuarto es un complemento circunstancial del lugar. María compró dos manzanas por la mañana. Y preguntamos ¿Cuándo las compra por la mañana? Quiere decir que es un complemento circunstancial de tiempo. 5. Complemento circunstancial de tiempo. Último ejemplo. Mario compró una moto con su tarjeta de crédito. ¿Cómo compró? 6. Con la tarjeta de crédito. Lo que nos indica que con la tarjeta de crédito es un complemento circunstancial de modo. 7. Es momento de recordar. No te olvides que el complemento del verbo es todo aquello que completa o perfecciona el predicado. Los complementos del verbo sirven para explicar la acción del sujeto y el verbo, diciendo sobre qué cosa cae la acción del verbo. ¿Sobre quién y en qué circunstancias? Y tenemos complemento directo. Es aquel que nos indica sobre qué cosa cae la acción del verbo. Complemento indirecto. Es aquel que nos indica sobre quién cae la acción del verbo. Complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales son aquellos que nos indican de qué manera, cuándo y dónde sucede la acción del verbo. Y existen tres tipos. Complemento circunstancial de lugar, de tiempo y de modo. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. ¡Chao, chao! Y no te olvides de lavarte las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!